El infierno Ustedes tienen que salir Si quieren conocer el infierno Jefe no cayeron Jefe no cayeron El mundo va a llegar El va a llegar porque el truco es guapo A lo mejor el va a salir Cuidado que le di a uno Se cuesta al hermano Pero colaborar con algo No hay siempre a ustedes No me matan ni solo No puedo poner el hermano mio que esta solo Ven Oye la niebla Ven acá Ven aquí esta león Oye por samba Oye por samba Tengo que decirte algo Pero que es algo bueno Mi loco Mi hermano tuyo se lo llevaron secuestrados Como asi que se lo llevan secuestrados? Si una gente Tu viste quien fue? Yo conoco uno Pero yo creo que tiene un polo chamarillo o algo asi Ah ya yo se cuales fueron esas llaves Esa maldita gente Hasta la mamita tiene que pagar por eso Vamos para alla Vamos parla Vamos parla Vamos parla Vamos parla Vamos parla Vamos parla Camina Tomas Pasas tu adelante Mueve Mueve Yo estoy incómodo aquí, vamos, bájate, bájate, súbeselo a la cuerda, cañónalo para que no se nos vaya de ahí, cuidado, ojalá que estos tigres míos me hayan hecho esa vuelta bacanamente porque quiero que el tiempo vuelva, oye patrón, mírenlo ahí, miren un muchacho ahí, siéntate ahí, pifilingo, bájalo ahí, muévete rápido, a ver si el tipo no va a venir, muévete, muévete que está lento, dale, dale, que está lento, a ponerlo en la boca, bueno, quítale el gorro, muévete, amárralo en la boca, vámonos rápido, si no vas a llegar, amárralo bien ajustado ahí, ahí, los tigres no se relajan, así mismo es, te aparezca ahora el tipo ese, bájame los bien buenos, toma, que lo que vamos a hacer con este cabello, que lo que vamos a hacer con este cabello, como vendero para que no vamos de aquí, que estamos calientes, no se lo quito un policía también, tú sabes que, estamos calientes, calientes, yo voy a ver si tu hermano no va a llegar, él va a llegar porque el prío es guapo, a lo mejor él va a salir, claro, para que respeten los tigres, los capos, con esta gente no se juega, tranquilo, 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 oiga, 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 lo que hay, ahorita fue porque el jefe me mandó, yo no quería eso, ustedes verán que yo no lo perseguí ni nada, yo quiero no ayudar de ustedes, porque yo sí dejé de trabajar y me secuestran al hermano, claro, porque colaboran con alguien, colaboran con alguien, colaboran con alguien, no hay 100 por ustedes, consiganme una auditoria, hay 100 por ustedes, para que no me sigan a esa misión, para que le demos de una vez, no va a perder tiempo, está todo frío podemos coger a ese tipo, confíenme en mi que fue que me sentí a otro hermano vete manito, vete, no te quiero meter en esto, muevo, gracias yo no le cité atrás, si va a ser por el componente mi broto lo matamos por eso se puso a montar veneno, por eso fue, bueno yo lo voy a sentir ahora yo no quiero decir que nadie es roncando, eso es para plantarse a ver como ya hicimos la misión, cambia de pitola y oye que lo que vamos a mandarle una foto, si en dos horas no se decide le matamos al hermano y yo, no vamos a coger tanta luz ahora si estoy yo preparado, para darle un poco sopa patrón, tiré de la foto, ahí se la mande listo, ahí ya así que ya todo vale, claro, ya sabemos que lo que es, que es un problema que tiene todos sentidos, de una cuidado, ya estamos en la casa de aquí hey, no te vayas, no te vayas, no te vayas yo te vayas, no te vayas, no te vayas cualquier cosa, que vayas oye, tienes que tener cuidado, por si me le disparan al hermano mío, que está ahí tranquilo, tranquilo, con mucho cuidado a ellos no importa tranquilo, que hay plata en los que vamos, mío tranquilo bueno, no me va aquí a ver, cualquier cosa ven, ven, ven acércate uno para adelante, cuidado con lo que te di hoy la tarde la tarde bueno, hora de bombero jefe, no cayeron 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 jefe, no hay mis hermanos, los tienen amarrados cuidado, cuidado esto es la que van a pedir, que es eso, para cuando vos lo enfrentamos, yo se me muestro acá está mi hermano está heavy, está heavy sí, sí, claro sí patrón, corra, corra, que yo no cubro los guardas, muera ten cuidado, que le tira a uno dice que está ahí, se va a joder jefe, que no escape, que no escape, yo estaba escapando tira, 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 tira tira, tira no voy a dejar que me machan aquí solo va, no puedo poner el hermano mío, que está solo ven, que no escape, ven venga, venga venga, venga venga, venga que no escape porra patrón, que me tiraron ¿tú sabes que ahí el muchacho que hicieron? ay, me voy a quedar allá, me estaban tirando por eso que yo le digo a ustedes, que no se puede dejar que no está loco, se fue no ya no vamos a bajar para allá, no vamos a bajar para allá no, no, para allá no vamos a bajar lo importante es que recatamos a mi hermano claro vamos, vamos, vamos loco, loco, ¿te hicieron algo o qué? no, loco, perdón ¿seguro loco? no, no, no no, no, no dime hermanito, te vieron mucho golpe no, hombre, no te vieron, te vieron te vieron mira como lo pusieron, loco, sin el saber eso por eso que no me gusta el saban a mi me lo metieron tantos cosas, siempre me metieron el saban vamos, vamos, vamos te apures que ellos van a pagar eso y y y Gracias por ver el video